Cerca de 15.000 hectáreas de tierra destina la empresa Capote Sosa al cultivo del arroz. En los últimos tres años, la entidad ha logrado incrementar las producciones pese a las carencias que enfrenta el sector en el país. Hemos trabajado con el 42% del combustible con el que trabajamos en el 2018. A pesar de ello, nuestra empresa logra crecer con más de 2.000 toneladas de arroz con respecto al año 2018. Los incrementos tienen que ver con alternativas asumidas, entre ellos las emanadas del proyecto de colaboración Cuba-Vietnam, potenciando semilla básica registrada y certificada de calidad, así como el extensionismo, una práctica que incrementa las áreas de conjunto con productores. La empresa destaca además en el programa de arroz orgánico, siendo la primera del país en su implementación. Se trata de una variedad que se logra con menos productos químicos, lo que atenúa el déficit de urea y otros insumos que se importan. En sustitución, emplean cascarilla de arroz y ceniza para fertilizar los suelos. La cáscara de arroz y la ceniza de arroz es muy rica en minerales, pero además le aporta materia orgánica al suelo, mejora la aireación del suelo y beneficia el desarrollo de los microorganismos. En un centímetro cuadrado de suelo hay más de un millón de microorganismos que están trabajando permanentemente para la fijación del nitrógeno, de los minerales que necesita la planta de arroz. Otra de las medidas que incrementa resultados es la construcción de diques lineales, generando un ahorro del 40% del combustible. Ejecutada por la unidad de servicios técnicos de la empresa y con la asesoría vietnamita, la técnica permite mejor control del agua, más eficiencia en el riego y mejores resultados en la siembra por trasplante. La Capote Sosa es la empresa de su tipo en el país que más ha avanzado este año en el cumplimiento del plan. Y de conjunto con la Fernando Echenique, también de este territorio, garantizan que Granma, con 55.000 toneladas del cereal, se mantenga como la mayor productora de arroz en Cuba durante 2019. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.